Yo quisiera saber que yo te echo, yo quisiera saber por qué razón huyes de mi, dime por qué, por qué no tienes derecho, no admito que tú me trates así, si te ofendí, di que te echo, dime por qué, o en que yo te ofendí, si lo haces por traición o por despecho, ay negra ven y ven donde mí y dime qué has hecho, y yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón, ven, ven, ven y dime qué has hecho, yo te doy si tienes la razón, para guaranjar, para vacilar, yo te doy si tienes la razón, pero quiéreme, pero quiéreme, yo te doy si quieres la razón, con tu tema de mi vida yo me muero, yo te doy si quieres la razón, ven, 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 para guanar, yo te doy si quieres la razón. Oye, 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 ojo, como lo dices, Oye, oye, ojo, como lo dices, Oye, ojo, como lo dices, Ven, ven, ven y goza morena Quédate, pero si tiene la razón Quédate, pero, quiere, pero Quédate, pero si tiene la razón Quédate, pero si tiene la razón Quédate, pero si tiene la razón